Y no, yo no te hice mal los taxes. La culpa es tuya que me hiciste poner aquí en la planilla que tenías tres hijos para que te devolvieran tres, nueve mil dólares, ¿entiendes? Yo sin mí como el Ayarés se va a creer eso. ¡Tú eres un travesti! ¿Cuándo te ha visto un travesti pariendo tres muchachos? No te alteres, tranquila, 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 no te alteres. Por eso te meterán cuatro años presa, pero bueno, se te va a cumplir el sueño de ser madre, ¿entiendes? No, chica, no, más Mari y Loli, eres tú. Oye, qué difícil es ayudar a la gente con los taxes en este pueblo, chica. Secretaria, si hay alguien para hacer los taxes, me lo pasas, ¿ok? Ay, Sol Matilde, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y todavía usted tiene el descaro de preguntarme cómo estoy y me ha jodido la vida. Los taxes que me ha hecho, fue una porquería los taxes que usted me ha hecho. No, 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 no. Que el señor esté contigo. No, y con su espíritu, con su espíritu. Señora, yo le hice los taxes a usted muy bien, le hice ganar doce mil dólares, hermana, ¿qué más quiere? Sí, me devolvieron doce mil dólares, pero ahora me están metiendo en una auditoría en la IARES porque todo es trampa, señor. Señor, yo no te puse nada de... Usted es la culpa, usted es culpable. ¿Por qué? Usted es culpable porque todo hizo trampa, usted hizo trampa. No, 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 no. Culpa mía no, hermana, yo solo sugerí ponerle algunas cosillas para, para que usted cogiera el dinero para atrás. Ah, no, pero se le fue la mano con la sugerencia. Usted aquí se le ocurre, a ver, poner el papa y el hermano de Jesús de Depende, ¿a quién? ¿A qué tiene de malo eso? Poner a su hermano y a su papá, son Depende suyos. Ay, Dios mío, son Depende míos porque esa es la forma que se lo utiliza en la iglesia. Yo me refería al papa Francisco y al hermano de Jesucristo. ¡Ay, que el señor esté contigo! No, 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 y con su espíritu. Pero déjeme decirle, usted no me dijo eso, usted no me dijo eso. Además, estuvo muy contenta con el dinero que le iban a devolver, ¿eh? Con los doce mil dólares. No, 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 y la otra locura que usted hizo, usted hizo los taxes míos, los hizo como casada y tenía que haberlo hecho como soltera. ¡Ay, gran poder de la vida! No, pero déjeme decirle una cosa, Sol Matilde, yo no puedo engañar a Janice con eso. Yo no puedo decir que usted no está casada, con eso es candela. Ah, por cierto, usted nunca me dio el social security de su esposo. Ni me dio el nombre completo, ¿cómo se llama él? Diosdado, Diosnelo, usted le dice Dios de cariño. Pero usted será imbécil. Lo de estar casada con Dios es una forma de decir en la iglesia de la religión. ¡Ay, Dios mío, en mala hora yo dejé a ustedes hacer ahora mismo los taxes! Háganme el favor y dígame qué es lo que tengo que hacer. Bueno, devolver los doce mil dólares para atrás y se acabó el problema, ¿eh? ¿Sí? Si los doce mil yo los acabo de gastar comprando a Govendita, señor. ¡Que el señor esté contigo! Con su espíritu, oígame, se le fue la mano. Doce mil dólares en a Govendita que usted hizo, ¿eh? ¿Qué? Llenó de a Govendita tres piscinas de Miami, el río Kichobi. ¡Ay, Dios mío, yo no sé qué es lo que voy a hacer, ayúdeme. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Yo sí sé lo que hay que hacer. ¿Qué? Lo que hay que hacer es, mire, rezar. ¿Pero para qué es esto? ¿Para que ocurra un milagro? No, 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 para que le perdone la deuda. Porque ahora sin el dinero usted está embarcada, ¿entiendes? Y ahora, con su permiso, hermana, tengo más clientes que atender. Que el señor esté con usted. Con su espíritu. Ok. Fíjate bien lo que te voy a decir, Pedrito. Yo no sé cómo tú te las vas a arreglar. Pero tú me vas a arreglar a mí la asquerosidad y el relajo ese que tú me tienes armado con los taxis. Porque me dijiste que me iban a devolver 15 mil dólares y yo no he visto todavía ni este peso, chico. Bueno, mira, alégrate, ¿oíste? Porque sí, alégrate, porque es mejor eso que una auditoría. ¿Cómo nos vamos a alegrar, chico? Pero tú estás loco, ¿cómo nos vamos a alegrar? Si nosotros pedimos, pues, prestado ese dinero por adelantado, 15 mil dólares. Y ahora pusimos un dado para un carro y mi abuelito se puso la bombita. Bueno, mira, entreguen el carrito y el abuelito que entregue la bombita porque la Yarez no va a pagar para eso. ¿Cómo se va a pagar? ¿A quién se le ocurre decirle a su esposo que es su hijo para hacer los taxis para que devuelvan 3 mil dólares? Ay, chico, pero... Como si fuera un niño. Bueno, mira esto, mira, mira, esta cosita. Mira, amigo, si nosotros por lo chiquitito y lo cariñosito que es así lo llevamos para la Yarez y creímos que se iban a tragar el cuento. No, si lo llevamos al Aidy y todo para cambiarle la fecha de nacimiento y que creyeran que tiene 8 añitos. Ay, por favor, ¿quién coño va a creer que este enano con pelo en la pata y en el pecho va a ser un niño? ¿Eso es un hombre, un enano? Bueno, de verdad que nos pasamos un poquitito, pero lo de la bombita de mi abuelo, eso estaba genial. Eso tendría lógica. Eso es una locura, caballero, eso es otra cosa. Un viejo de 90 años, chocho, de crédito. ¿Qué dijo chocho? Haciendo lo que yo le pasa como estudiante de enfermería. para cogerte dinero por estudiante. ¿Qué cosa es eso? Pedrito, mi amorcito, mira. A mí no me importa lo que tú vas a hacer, ¿me oíste? Porque el autor intelectual de todo este relajito ha sido tú que fuiste el que firmaste los taxes. Así que más te vale que de tus manitos lindas salga ahora mismo un cheque con 15 mil dólares o esto se va a poner malito, malito, malito. Quiero decirte, quiero decirte algo para que sepas. Mija, mija, tú lo que tienes es el maletero abierto, mi hijita. Óyeme lo que te voy a decir. Tú no sabes lo que es capaz un viejo por defender su bombita, para que sepa. No hay que ponerse así ya, no hay que ponerse así. No hay que llegar a tanto. Miren, ya, yo le hago el cheque este por 15 mil dólares. Y ya, aquí está, listo, ya. Ya, a ver. Así me gusta, papito. Y mira, te voy a decir una cosita. El año que viene volvemos otra vez para hacer los taxes contigo para que los sepas y los vayas teniendo listos. Ok. ¡Familia! ¡Nos vamos! Oye, con esos cheques podemos venir cada tres meses para que sepan. ¡Papá, que nos vamos! ¡Ah, sí, coño! ¡Vámonos ya, que carajo! Buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a ir a hacer los taxes con usted. Ah. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora no puedo. Me voy de viaje. Me tengo que ir de viaje. Qué pena. Yo la espero. ¿Cuándo vuelve? Bueno, yo regreso quizás el mes que viene, el, el, a finales de... Más nunca, mi hermano. Acabo de dar un cheque que cuando rebote, de que me matan, me matan. Son 15 mil dólares. Falso el cheque. ¿Entiendes? Pero no hay nadie como usted así para engañar a la de Arez y poder hacer mi taxe. Como yo, nunca mueren, mi hijo. Denme su licencia.